Anteriormente Parecía un lugar Muy misterioso, había muchos virus Amigos, sentí como si fuera una gana Y hay coronavirus alerta Así que no vamos a poder pasar ¿Qué? ¿Qué es el coronavirus? Por Dios Los hispanianos no se fueron Mejor me voy Pero no venimos Voy a crear un coronavirus acá En una cancha de fútbol Bueno, vamos a esperar Siempre hay que tener preacciones Y venir Y ahí cuando veas a tu víctima Haz a tocar ¿Qué es el leo? Diferente Hola ¿Cómo te llamas? Cazador ¿Te llamas así? No, ya no Ok, cazador Serán cuatro desafíos ¿Cuatro? Cuatro desafíos Ah, por eso localizó un coronavirus De acá Che, camarurrafo ¿El alcohol en qué lo trajiste? Eh ¡Camarurrafo! Bueno Estaba en la mochila de provisión Si te acordás que explotó Camarurrafo estaba viva Bueno Hola Ya me dijiste hola Ya me dijiste hola ¿Qué es el gas a vos? Sabón, ni idea Creo que en esa planta Bueno Serán cuatro desafíos Como ya te dije Sí Y entonces Tendrás que cumplirlos Con tres vidas ¿Puedes lograrlo? Tras vidas, sí Tu primer desafío será El Santa Claus coronavirus Que tiene todo un ejército De duendes ¿Un duendes? Ah, fácil ¿Seguro? Sí, dale Se aproxima una horda De coronavirus Y eso Ah, un arma de col en gel Tendría que haber preparado Para esto Debería ser mucha Gracias ¿Qué es el gas? ¿Recuerdas de mí? Yo soy El que era un buen bebé Bueno ¿Me conocen, no? Hola ¿Y eso vos de quién es? Yo, que soy el camarógrafo Tampoco lo sé ¿Y dónde estás? Ah, tú seguí atrás del casino Bueno, ¿qué? No nos quieres Hola Ya te lo dije Espera, no importa Te voy a matar Te lo juro ¿Seguro? Seguro Seguro que puedes Pues Tienes que encontrarlo Sí ¿A quién? Al Santa Cruz Encontrarlo Encontrarlo ¿Dónde? 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 Y bueno Te voy a ir dejando una Pita No te la voy a hacer tan difícil Hola ¿Qué? ¿Por qué el portal no está cerrado? Se cierra ¿Cámara gafo? ¿Qué? Creo que hay un capo acá Lo averiguarás Muy pronto Meteré el palo en la dimensión ¿Casador? ¿La camarógrafa? ¿Qué? ¿Se fue la voz? ¿Qué? Que el mundo coronavirus Es todo piedra Te debo entrar Te debo entrar Parece que algo Lo cerró de vuelta Te debo entrar Te debo entrar Espérame Espérame Chicos Y el chico O sea Pero como lo dejaron A nosotros no Capaz que Porque él fue Polvo en polvo Es imposible Que hayan gobernado Esto Ya creo Es un mundo coronavirus ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? Bueno Tengo miedo ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? Es como radiación Camarón Ok Radiación Hay oculto la cámara Solo lo quiero Tocarlo No, no ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Chico No sé dónde está el camarógrafo ¿Y el chico? ¿No está el camarógrafo? No Abre Pero lo viste al mundo del coronavirus Con mucha radiación, ¿no? Algo así, parece que algo Una maldad llegó ¿Algo? ¿Salió? Sí, yo también lo vi Pero al parecer Anonymous Anonymous y Lucifer Al parecer se habrán llevado algo ¿O dejaron la puerta abierta? Le dije a ese estúpido que cierre la puerta Espera, espera, espera ¡Cierto! Llego tarde Hasta que llego Chau Chau ¿Dónde se fue? Estoy solo Y ese estúpido No cerró No cerró la puerta Yo le dije que la cierre Inversó Después No sé qué hacer Nadie Todos desaparecieron Le dije a ese estúpido que cierre la puerta ¡No la cierre! Claro, no sabe nada ¿Qué se habrá quedado haciendo? Hola Hola Has perdido tus tres vidas Tu tiempo Se ha acabado Un día Antes que pasara todo esto Eh Mejor Me voy Voy a salir de acá ¡Ay, Dios! Eso dolió mucho ¡Ay, mi espalda! ¿Y ese coronavirus? Creo que me lo comí ¡Dulces! ¡Dulces! ¡Soy ¡Libre! ¡Espérame, espérame, chicos! Santa Claus Coronavirus ¿Qué tiene un ejercito de una horda? Ejercito de una horda ¡P idea! ¡Páster de una horda! Gracias.